Señoras y señores amables televidentes, bienvenidos al canal esto pensamos.com al programa Voto Igual Democracia con el doctor Efraín Roca Álvarez. Doctor, bienvenido. Hoy, 12 de octubre, se cierra la campaña. Hasta las 12 de la noche podremos hacer proselitismo electoral. ¿Cómo evalúa lo que ha vivido el país como consecuencia de este proceso electoral, de esta segunda vuelta entre Luisa González y Daniel Dobroa? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días Pepe, buenos días a todos los televidentes que nos están viendo. Yo digo lo siguiente, el siguiente argumento. Desde que asumió el lazo la presidencia de la república, comienza la tragedia nacional, pese a que con Lenín ya había indicios de que se podía venir una tragedia nacional. Pero con lazo se confirmó, con el gobierno del entuerto, se confirmó la tragedia nacional y yo diría la peor descomposición moral del país. Porque estoy convencido, y la mayoría de los ecuatorianos estamos convencidos, que con este gobierno se ha dado la peor descomposición moral del país. Afortunadamente, por el delito que se encontró dentro de la investigación de León de Troya, los actos de corrupción del lazo, se da la muerte cruzada. Y con la muerte cruzada vienen estas elecciones anticipadas, en la cual Luisa es la candidata de la Revolución Ciudadana, la candidata del pueblo, la candidata que tiene un programa, que tiene un equipo humano, y además tiene la capacidad para gobernar, lo que no tiene el candidato de cartón. Entonces, una vez que vienen las elecciones anticipadas, pues tuvimos 7 o 8 candidatos, de los cuales quedaron 2, que son el candidato de cartón, Novoa, y la candidata del pueblo, que es Luisa González. Entonces, yo me atrevo a decir que en estos momentos, ya a 3 días de las elecciones, Luisa es la favorable. Yo creo que no tiene menos del 52, 53% de Luisa, y Novoa, el candidato de cartón debe andar entre 40 y 47%. Ese es lo que yo presumo, y creo que no estoy equivocado. ¿Pero por qué se ha dado todo esto? Porque Luisa ha dado una buena demostración de lo que se debe hacer en una campaña electoral. Propuestas, propuestas, soluciones a los grandes problemas del país. Luisa sí se ha pronunciado por los grandes problemas del país. En cambio, el candidato de cartón, lo único que ha hecho es mostrarle al país cosas totalmente descabelladas. Como decir que la mujer quiere tener un hijo para que la mantenga, o quiere tener un hijo para que la lleve, bueno, cosas por el estilo. Y que la gente se hace coger presa para que lo peguen. O sea, cosas descabelladas. Hasta tontas se puede decir. O sea, este candidato de cartón, que en realidad no merece ni siquiera mencionarlo, porque es un candidato que es ajeno, muy ajeno, a las necesidades del pueblo, que nunca ha estado en contacto con la gente. Es un joven porque todos sabemos que el padre tiene mucho dinero, el padre fue político, el padre perdió cinco veces, justamente por esa prepotencia, por esa manera de actuar frente a los más desposeídos. Perdió. Siempre el pueblo le dio la espalda a Álvaro Novoa. Lo mismo va a pasar en este 2023, el próximo domingo 15 de octubre, que el pueblo le va a decir no, no, a Álvaro Novoa y al candidato de cartón. No, porque ellos no conocen la realidad del pueblo, no conocen los problemas que son urgentes para el pueblo. Empezando por seguridad. Este señor es tan torpe, el candidato de cartón es tan torpe, que dicen que solo los que tienen carros deben preocuparse por la seguridad. Yo creo que eso es para darle un Oscar a la estupidez humana. Eso merece un Oscar a la estupidez humana. Porque cómo va a decir eso si todos los días en las calles asaltan, arranchan, matan, y va a decir que solo los que tienen carros se deben preocupar por la seguridad ciudadana. No, pues eso no es permitido. O sea, un país medianamente civilizado no puede permitirse elegir a una persona que absolutamente no tiene sensibilidad humana. No hay sensibilidad humana. Y si no hay sensibilidad humana, no tiene la capacidad para resolver los problemas sociales del país. Los problemas sociales del país son gravísimos, muy graves. Comenzando por la seguridad ciudadana, después por la pobreza, por la falta de vivienda, los niños desnutridos, los niños con cáncer, que Blasso se dio el lujo de no comprarles medicina, a los niños que tenían cáncer se dio el lujo de no darles medicina y se murieron algunos niños que tenían cáncer. Esto es muy importante. Lo que pasa es que nuestro pueblo a veces es desmemoriado. Es desmemoriado y no recuerda. Pero Blasso le ha hecho un daño irreparable al país. Le ha hecho un daño pues que será juzgado en algún momento y Blasso tiene que ir a terminar con sus huesos en la cárcel. Con sus huesos en la cárcel. Ojalá que en el gobierno de Luisa se hagan las investigaciones serias, imparciales, si es posible con una misión de las Naciones Unidas para que se establezcan todos los delitos que se han cometido durante el gobierno del banquero Basol. No es posible. Tenemos que nosotros hacer justicia. No puede quedar en la impunidad. No puede quedar en la impunidad todo lo que ha hecho Blasso. Blasso le ha hecho un daño al país que no se compara con ningún otro gobierno. Así que debe haber una reparación de daño y debe hacerse justicia con Guillermo Blasso y obviamente con el séquito que está detrás de él. Hay un séquito, pues hay un entorno que se han aprovechado, han hecho mucho dinero. En el caso de León de Troya, ahí no lo digo yo, por si acaso, lo dicen los resultados de las investigaciones y hoy día veo las declaraciones de un teniente que no recuerdo el nombre, donde lo acusa directamente. que Blasso, pues, y el mismo, cuando le pidieron, cuando Chérez le pidió que lo nombren a Bernardo Manzano para que sea ministro de Agricultura y se aumentan los grupos de exportación en la bananera Novoa. Eso hay que investigar y establecer hasta qué punto es verdad, porque si eso es verdad, estaría implicada la bananera Novoa en casos de narcotráfico. Así que tendría que hacerse una investigación muy seria, con gente seria, pues, y verdaderos investigadores para establecer la verdad, porque no es posible lo que esté pasando. Hemos llegado a extremos. En el Ecuador hemos llegado a extremos. ¿Por qué? Porque se eligió un banquero que jamás debió ser presidente. Si ustedes revisan la historia del mundo y de otros países del mundo, los banqueros hasta se abstienden de ser candidatos, porque a los banqueros les gusta hacer dinero. El banquero es un hombre que le gusta hacer dinero, ganar dinero, lo cual es normal. Lo cual es normal. Si le gusta el dinero, que siga en su actividad de hacer dinero. Y recuerdo las palabras del Papa, por supuesto, que dice que las personas que le gustan dinero, le aman el dinero, y le gustan hacer mucho dinero, que no se dediquen a la política. Que no se dediquen a la política. Entonces, yo siempre lo supe, antes que fuera elegido Lazo, le dije a muchos grupos, a muchas personas, que no voten por un banquero, porque el banquero lo que quiere hacer es más dinero. Su mentalidad. La mentalidad del banquero es producir más dinero, hacer más dinero, y tener más dinero, y es una competencia. En una sola palabra, son codiciosos. El banquero es un hombre codicioso por naturaleza, quiere hacer cada día más dinero. Y él ha gobernado para el resto de los banqueros, para el resto de los empresarios, que han querido hacer más dinero. Ahí está el caso de Hernán Luque. Hernán Luque, pues, todos sabemos, manejaba las empresas públicas, y cuánto hacía, y quería abrir una cuenta en Andorra para depositar plata ilegalmente. Entonces, todo eso es producto de la mala decisión que se tomó cuando se eligió en el año 2021 al banquero evasor Guillermo Lazo. Y aclarando una cosa, esto quiero aclararlo, que Lazo nunca debió haber sido presidente, porque violaba expresamente la disposición con la cual votamos todos los ecuatorianos de que quien tenga dinero en paraísos fiscales no puede ser candidato. El que tenga dinero en paraísos fiscales no puede ser candidato. Sin embargo, en el gobierno de Lenín y el gobierno de Lazo, dos gobiernos, pues, nectos, han gobernado justamente los que tienen dinero en paraísos fiscales. O sea, se han burlado de la voluntad popular. Y actualmente, este señor, el candidato de Cartón, también tiene dinero en paraísos fiscales y sin embargo es candidato. El señor Sonejole también fue vicepresidente y tenía dinero en paraísos fiscales. Y no lo digo yo, lo dice la misma prensa, lo decía la misma prensa nacional. Entonces, ahora lo que tenemos es que rectificar el Ecuador tiene el día 15 de octubre. El 15 de octubre tiene una oportunidad brillante, brillante para reflexionar y rectificar para salir de la tragedia nacional en que nos han metido estos dos gobiernos de Lenín y Lazo, nos han metido en una tragedia nacional y en una peor descomposición moral que ha habido en los últimos años. En los últimos tiempos. Así que... ¿Hay confianza de parte de ustedes como Revolución Ciudadana en el Consejo Nacional Electoral, doctor Aguilín Roca? Mire, las reglas están dictadas. Lamentablemente, pues, yo no me gusta acusar sin prueba. Lo que sí es, lo que sí es censurable es la actuación de Pita, por lo menos. Pita llegó al extremo en el año 2021 a decir que había un consejo electoral en Guayas paralelo que contaba los votos y lo que él mismo había pedido al director que injustamente lo destituyeron y no lo conozco, no sé ni el nombre. Pero Pita mismo pidió que se haga esa instalación paralela para contar votos. Pero sin embargo, Pita, cínicamente, muy cínicamente y audaz, por supuesto, porque estaba identificado con los intereses del banquero, Ebasor acusó al director de haber tenido una instalación paralela al consejo electoral en Guayas. Entonces, imagínense, pues yo no es que no confíen en el Consejo Nacional Electoral porque es una institución pues rectora de las elecciones y hay que confiar. Las reglas están dando. Lo que pasa es que no hay que permitirles, no hay que permitirles, hay que impedirles a quienes si están identificados con la derecha ecuatoriana, están identificados con lazos expresamente y que pueden torcer las elecciones. Ojalá no se atrevan, ojalá no se atrevan a torcer las elecciones con apagones y con mañoserías, no se atrevan a torcer las elecciones porque el pueblo está cansado, el pueblo está cansado, el pueblo está fiado ya de tanta injusticia, el pueblo está también ya hasta la coronilla de tanta persecución de tantos actos de injusticia que se cometen a diario. La fiscal acusa solo por cualquier, porque le da la gana. Ahora mismo, en próximas las elecciones, quiere, pues, cierra el caso del asesinato de Vivicencio y quiere establecer un testigo ahí, testigo que estaba protegido, justo a tres, cuatro días de las elecciones. O sea, quieren, de alguna manera, torcer, quieren torcer la voluntad popular y ese es el delito más grande y coincido con el nombre de este programa que se llama el voto igual democracia. Coincido, porque el voto es lo único que debe decidir el destino de un país, el voto, que es igual a la democracia. O sea, cuidado, cuidado, estos personajes de la política que están identificados con el banquero evasor, con Lenín Moreno, con el candidato de cartón, están identificados, muy identificados, es más, tienen intereses en común. Entonces, tenemos que tener cuidado. Yo creo que la revolución ciudadana, como hay personas muy, de mucho talento, de mucho conocimiento y experiencia, debe estar prevenido. O sea, yo me atrevería a decir que hay que tener un auditor, un auditor electoral, o sea, tener un auditor informático el día de la elección es un control electoral. Para que haya un control nítido, transparente, que refleje, que refleje realmente la voluntad popular, que refleje la decisión que ha tomado el pueblo, que refleje. O sea, voto igual democracia, democracia igual justicia popular. Por eso creo yo que en este momento hay que estar prevenidos, hay que defender el voto, a ultranza, tenemos que defender el voto, el voto que va para Luisa, que es el voto que va a sacar este país de una tragedia nacional que nos agobia, que nos afecta a todos y la peor descomposición moral en el país. No lo digo yo, sino todos los hechos que están pasando en el país. Jamás nos imaginamos nosotros, jamás los ecuatorianos que íbamos a llegar a este extremo de la inseguridad ciudadana. y me da pena por muchos pequeños comerciantes, muchísimos pequeños comerciantes que están cerrando su negocio. Me causa profunda pena porque son gente que hace un esfuerzo por tener un pequeño negocio, una pequeña empresa, pero tienen que cerrarlo por dos razones. La primera por la seguridad ciudadana y la segunda por la famosa vacuna. La extorsión. La extorsión, están vacunando, entonces la gente tiene temor de perder la vida, de perder por la vida de sus hijos y cierran su negocio. Entonces, sí causa un profundo dolor nacional. Es un dolor nacional que vivimos. Por eso, con mayor razón, con mayor razón, yo le pido a los ecuatorianos, a las ecuatorianas, reflexionen el voto. Tenemos una oportunidad muy, muy sabia, brillante. Tenemos una oportunidad para salvar el país el próximo domingo 15 de octubre y votar por Luisa González. Luisa González representa al pueblo. Luisa González es pueblo. Luisa González se identifica con los problemas populares, lo cual no puedo decir del candidato del cartón, no puedo decir, no puedo decir lo mismo. El señor es un candidato de cartón y como es de cartón, sabemos que en el cerebro no tiene nada más que pintura, no tiene nada más. Así que yo les pido, por favor, reflexionen, aprovechemos el día 15 de octubre en homenaje a la patria, en homenaje a tanta gente desposeída, en homenaje a todos los ecuatorianos que estamos sufriendo esta tragedia nacional, porque todos estamos sufriendo, sin excepción alguna, todos sufrimos la tragedia nacional y sufrimos la peor descomposición moral. Paremos esto, paremos esto, démosle su oportunidad. Luisa, Luisa tiene la solución, Luisa tiene el programa, tiene el equipo humano, Luisa tiene el equipo humano, por lo tanto, pues yo creo que obviamente Luisa debe ganar la elección. Y tiene la decisión además de asumir los problemas, porque estando en el poder, quien no asume la decisión, es decir, no toma las medidas pertinentes, no pasa nada, la debacle continúa en el Ecuador. Bueno, si tú me permites Pepe, recordar un poco, hacer un poco de historia, ya Luisa lo demostró, ella fue jefe de gabinete y ocupó cargos en la presidencia de la república, al lado del presidente Correa, entonces Luisa está preparada, Luisa lo demostró, y Luisa tiene la decisión, es una mujer enérgica, es una mujer con carácter, que tiene la decisión para resolver los problemas, los grandes problemas nacionales. O sea que, yo confío en Luisa, yo confío 100% en Luisa, y yo creo que la mayoría de Ecuador no piensan como yo, porque estamos identificados con el pueblo, sufrimos día a día las necesidades del pueblo, sufrimos día a día todos los embates que tenemos que pasar, caminar en la noche, yo tengo que salir de noche, tengo que caminar y camino con miedo, y así mismo pues tengo que caminar y a sitios y tengo pues temor, porque no sabemos en qué momento nos pasa algo, entonces, si queremos rectificar, si queremos cambiar el rumbo, tenemos que votar por Luisa, cuidado, cuidado, yo lo dije en el año 2021 y lo repito, si votan por un hombre banquero que le gusta el dinero, que le gusta hacer dinero, que es codicioso y que se rodea de amigos que son igual que él, grandes pillos que les gustan solo hacer dinero a costa del Estado, de los entuertos con el Estado, cuidado, nos pasa lo mismo y es más, me atrevo a decir que sería peor, sería peor con el candidato de cartón porque yo creo que nadie lo va a respetar, nadie va a respetar un candidato de cartón, nadie va a respetar un candidato de cartón que llegue a la primera magistratura. Finalmente, un mensaje para la ciudadanía general en este programa Voto Igual Democracia, doctor Efraín Rocano. Voto Igual Democracia, yo también diría Pueblo Igual Sabiduría, la sabiduría popular tiene que imponerse el 15 de octubre, dentro de tres días la sabiduría popular es lo que queremos para que muy sabiamente decidan votar por Luisa y que gane el pueblo porque quien gana es el pueblo y la mayoría de ecuatorianos que sufrimos la tragedia nacional y la peor descomposición moral del país. Si te gustó este video dale click en el pulgar hacia arriba, suscríbete a este canal y aplasta la campanita para que recibas más videos del programa Voto Igual Democracia.